Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde te voy a explicar cómo hacer la portabilidad. En este caso, mi celular es de la compañía Unifon, en este momento. Y bueno, quiero cambiarme de compañía, conservando mi número, sin cambio de número. A este proceso se le conoce como portabilidad. Bueno, entonces, bueno, como me quiero, a la empresa que me quiero cambiar, o la compañía, se llama Telcel, pues me voy a cambiar a ella. ¿Por qué me voy a cambiar? Bueno, pues para empezar, Unifon, con Unifon nunca tuve problemas, al contrario, tuve algunos beneficios buenos. Pero el problema radica que cuando sales fuera del lugar de donde vives, por ejemplo, Pachuca, Puebla, Veracruz, otros lugares, resulta que, bueno, al ir con otros familiares, otros familiares que tienen Telcel, pues sí tienen señal, o tienen, si les llega la señal. Y a mí, como soy Unifon, pues no me llegaba la señal. Entonces, esa es una de las principales razones, que cuando sales a otros lugares, te quedas sin señal en carretera o en otros apartados. Entonces, por eso me voy a cambiar a Telcel, no por otra cosa. Siento que son, ambos servicios deben ser buenos. Y, bueno, aquí estoy entrando a la página directamente de Telcel y me dice, ¿qué es la portabilidad? Dice, portabilidad es un derecho que tienes como usuario de conservar tu mismo número telefónico cuando decides cambiar de proveedor de servicio de telecomunicaciones. No importa de qué compañía celular vengas, es muy fácil realizar tu cambio de Telcel en 24 horas sin cambiar tu número y disfrutar de los beneficios que Telcel te ofrece. Entonces, dice, los mejores equipos, pues bueno, la mayor cobertura, pues sí tiene razón, de voz, SMS y datos. La mayor cobertura, 4GLT, pues también tiene algo de razón y ya lo comprobé. Y, bueno, me dice, pasos para portarte. Bueno, dice, lo primero que tienes que hacer es obtener tu NIP. ¿Cómo lo obtienes tu NIP? Bueno, tienes que marcar el 051 y te dicen que en 5 minutos te van a marcar y cuando te marcan te ofrecen tu NIP, que normalmente son 4 dígitos. Una vez que tienes esos 4 dígitos, bueno, debes de reunir los siguientes requisitos, una identificación vigente, que puede ser la INEM. Y tienes que acudir de, bueno, llenar el formulario que te marca aquí y después acudir a un centro de atención a clientes, Telcel, para que ya te entreguen tu nuevo chip. Lo instales en el celular y realices la primera recarga de acuerdo a la promoción que elijas. Ahorita Telcel tiene dos promociones. La primera es que tú puedes recargar 50 pesos y te dan el doble del plan que contrates. Si tienes 50 pesos, tienes una cierta cantidad de megas o gigas. En este caso yo voy a elegir el paquete que está aquí, que es recarga 100 y recibe un paquete amigo sin límite 200, es decir, 3 gigas más redes sociales sin límite. Dice, este plan lo recibes, el doble de los beneficios por 5 meses, lo cual pues me parece todavía que me voy a cambiar de compañía, pues me parece muy bueno. Y bueno, aquí tiene los pasos, que es promociones, las preguntas frecuentes, pero dice, hazlo ahora. ¿Y qué haces ahora? Bueno, te va a pedir tus datos, te va a pedir tu nombre, perdón, tu número telefónico, 10 dígitos, tu nombre, tu apellido paterno, tu apellido materno, tu CUR. Le dices que no soy robot, le das siguiente y en el paso siguiente te va a pedir el NIP que se ha generado al marcar el 051. Te va a pedir el NIP y el otro dato que te pide es qué promoción te deseas elegir. De ahorita de momento tiene dos promociones, que es la de recarga 50 y te da el doble, o recarga 100 y te dan el doble. En este caso iba a elegir esta, que es recarga 100 y el paquete amigo sin límite. Una vez que ya tengas esto, te va a dar una hojita, que te voy a poner aquí en pantalla, con un folio. Te dice que imprimas, pero a la hora de ir al centro de detención clientes no es necesario. Solamente es necesario que lleves el número telefónico que vas a aportar y tu INE o una identificación. Inmediatamente que ellos comprueben en su sistema que ya estás dado de alta, que hiciste el proceso de portabilidad. Te van a entregar tu chip, lo instalas, realizas la primera recarga de 100 pesos. Y con eso también ya para poder saber si tu recarga fue válida, también puedes entrar a la aplicación Mittelcell para comprobar que los gigas, son 3 gigas los que te han dado al recargar 100 pesos. Es decir, tuviste acceso al paquete amigo sin límite 200. Y de eso te voy a mostrar a continuación mi ida al centro de detención clientes y la activación del chip. Centro de detención a clientes Mittelcell. El libro de pool. Y ahí está el centro de detención a clientes Mittelcell. Bueno, en esta última parte voy a mostrar que, bueno, sí llegué al centro de detención a clientes, pero pues ya no me dejaron grabar. Luego se acercaron los policías que qué estaba haciendo, que ellos no tenían permitido que grabara. Entonces no pude grabar el procedimiento, pero básicamente en el centro de detención a clientes le dices que vienes por el procedimiento de portabilidad. Este folio que me generó la página del CEL, pues ya no es necesario. Únicamente lo que te solicitan es tu IFE y te piden el número al cual le vas a realizar la portabilidad. Y ya una vez que te piden el número, bueno, pues te piden la INE y empiezan ahí en su pantalla, pues a levantar, yo supongo que algunos datos de la INE, comprobarlos con el número celular. Y lo que hacen ya después es me regresan mi INE con este chip, que es prácticamente nuevo. Y en teoría nada más me dijeron, bueno, se lo tienes que colocar, que es lo que voy a hacer ahorita. Está totalmente nuevo, ahí se ve, se ve totalmente nuevo. Y ya lo que tenemos que hacer es, bueno, lo sacamos al celular. Al celular me dicen, bueno, también además de que me dijeron, nada más lo que tienes que hacer es colocarle el chip a tu celular. Pues obviamente aquí lo que vamos a hacer es buscar dónde se viene la charola. Aquí está la charola para realizar la portabilidad. Y vean, vean mi chip que tengo. Es un EFON. Este no era nanochip. Este no era nanochip, era de un EFON. Por ahí dice un EFON. Era un microchip. Y bueno, yo lo convertí en nano cortándolo, porque pues no era compatible con las bandejas de los celulares actuales, para que vean que está viejito. Entonces, este es mi chip. De un EFON, de la compañía que tenía es un EFON. Y ahora va a pasar a ser Telcel, que es esta... Tomamos este chip, que es ahorita este. Y en teoría, pues bueno, voy a quitar este. Este es un microchip y aquí está el nano. Y este ya es Telcel. Y este es Telcel. Aquí está el... En este caso, el UNEFON. Está todo mal cortado, pero funcionaba. Y ahora le voy a poner a mi bandeja el chip. De Telcel, que en teoría debe de conservar el mismo número. Además, que va a tener acceso a una promoción que ahorita les... Les voy a dejar aquí en la pantalla. La imagen de la promoción que es... A una promoción donde te van a dar gigas. O sea, es un plan donde nada más recargas 100 pesos y obtienes acceso al plan de 200. Al plan de 200 pesos. Pero es muy buena. Dura 5 meses. Entonces, eso es los beneficios por cambiarte Telcel. Entonces, ya no les mostré, pero en teoría no tenía señal. Miren, no tiene señal. Bueno, ahorita ya tiene señal, pero hace un momento no tenía señal. Con mi... Ya mi chip... Mi chip... En este caso de UNEFON ya no tenía señal. Y ahorita ya tenía señal. Entonces, esto es lo bueno. Y miren, ya por ahí me empezó a llegar un mensaje. De usuario de mi Telcel. Entonces, ya identificó que estoy en la red de Telcel. Y únicamente, bueno, de lo que les quería decir de la promoción. Pues aquí les voy a dejar la imagen de que es una promoción de tu recarga 100 pesos durante 5 meses. Y te dan acceso a un plan de 200 con gigas, redes sociales y todo eso. Y bueno, así es como se hace la portabilidad de una compañía en este caso que es UNEFON. Lo cambié a Telcel. Obviamente lo cambié a Telcel porque tiene mayor cobertura en todo el país. Y ahí les voy a decir el plan que obtienes a partir de recarga se llama plan ASL 200. Son 3 gigas, más redes sociales sin límite. Recibe el doble de beneficios por 5 meses. Esos son los beneficios que obtienes con este plan. Y bueno, vamos a ver. Eso es lo mejor que por eso me cambié de nuevo a Telcel. Porque cuando sales de viaje, tienes mayor cobertura. Y lamentablemente lo que me pasaba con UNEFON era que no tenía cobertura. Y vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, deja tu comentario. Si te gustó, dale like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!